Nos encontramos en esta mañana aquí en el taller protegido, donde, bueno, están con mucha actividad y ya se están preparando, vemos mucha preparación para estas Pascuas. Bueno, André, contanos un poquito, bueno, qué estamos viendo acá, si son todos para la venta, hay sorteos, contanos cómo se preparan. Bueno, buenos días. Estamos, sí, preparando un pedido, que son los huevos grandes, que nos pidieron desde el sindicato de la carne, para regalar a las empresas. Y después tenemos el sorteo, que es el huevo grande y los huevitos estos de acá, más chiquitos, digamos el 18, el 25, que ese es un sorteo que vamos a hacer el miércoles de la semana que viene. Y después, bueno, cada uno de las, digamos, de las medidas tiene su precio, así que si la gente nos quiere ayudar a colaborar comprando los huevos, son de, a ver, son de buena calidad, el chocolate, así que, a ver, como que nos tiran un salvavidas en este momento que estamos realmente, a veces, bueno, como charlábamos antes, uno antes decía, ahora sí estamos, digamos, en una situación crítica, se nos está complicando simplemente perderles de comer. Es como que, bueno, todos los recursos se hacen, no están acabando. Más allá que de un lado u otro no ayudan, que la comunidad no ayudan, que la municipalidad no ayudan, pero son muchos chicos y otra cosa es que hay niños, bueno, niños no son, son ya adolescentes, adultos, que están volviendo al taller por una cuestión de alimentación. Digo, que es justamente lo que está costando darles. Exacto. Antes nosotros teníamos un proyecto para hacer un salón o para comprar, no sé, un elemento electrónico o para comprar un uniforme. Ahora es simplemente la comida. Realmente, o sea, antes teníamos donaciones desde provincia y de nación de alimento, y bueno, en este momento es imposible para todo el mundo. Entonces, bueno, con las chicas se nos ocurrió esta idea de promocionar huevos, de vender, para poder solventar los gastos diarios. Esto que decías de, bueno, lo que tiene que solventar provincia o nación, ¿se continúa, se frenó, está siendo escaso? Está siendo escaso. Bueno, de nación ya no tenemos ninguna donación, nada. Lo único, o sea, tenemos solamente a los chicos, le dan un peculio, y nación y provincia. Pero esos, es como que ellos lo reciben en su cuenta de ahorro, digamos, nosotros no tenemos nada que ver ahí, no tenemos injerencia. La provincia en este momento nos está dando, tenemos un convenio, que hace rato, de 32 chicos solamente para darle de comer, y bueno, digamos, estamos recibiendo más o menos 480 mil pesos por mes. Obviamente no alcanza para darle de comer. Hoy, ¿cuántos chicos hay en el taller? 50. 50 y en abril comienzan más chicos, porque bueno, les dije que me dieron un... para reacomodarnos. Son 50 chicos los cuales ellos acá desayunan, almuerzan y meriendan. Y en algunos casos, muchos de los casos, estamos dando la pianda para la noche. Porque, bueno, es difícil en todos lados, esto es algo generalizado, no es por culpa de esto, por culpa de aquello. Es generalizado. Y gracias a Dios, siempre la comunidad de Salto nos ha ayudado, nos ha ofrecido esa mano, digamos que nos rescata de esto, y por eso pedimos esta última ayuda. En cuanto a la rifa, que los nenes andan vendiendo, o bueno, que compren huevos, bueno, vos verás cómo están hechos, de calidad. Y todo lo que va dentro del huevo, o sea, los bombones, bombones relleno, tabletas de chocolate, están todos hechos acá, todo casero. Bueno, esto es una forma entonces de salir a flote, de ponerle el pecho a la situación que se está atravesando. Así que, bueno, la verdad que impecable, hasta la decoración muy prolija. Exacto, bueno, vos ves todas las cositas hechas, están todas, son de todas de chocolate. Así que es comestible hasta lo último, y bueno, es eso que el, qué sé yo, por ejemplo, una familia, si son muchos, les conviene uno grande, por ejemplo. O bueno, después está el de número 30, por ejemplo, este pesa 3 kilos, todo chocolate. 3 kilos de chocolate, después el 30 son 2 kilos, el 25 es 1 kilo, el 18, después son 750 gramos, el otro son medio kilo y así, hasta que llegamos a 110, que es el número 10. Pero todos adentro tienen bombones, tienen, todos tienen cosas de chocolate, o sea, no es que solamente por le poner un caramelito y, no, no, adentro también tienen todas las cosas de chocolate hechas acá. André, contanos el precio más económico, por ejemplo, o sea, ¿cuál es la base? Empezamos del 800, que esos son 210 gramos, hasta tenemos 800, tenemos 1.000, después 3.50, 7.000, no, perdón, 7, pará. Tenemos el de 800, el de 2.000, que es el 12, 15 es 4.000, 18 es 7.000, 12.000, 20.000, y bueno, y este es 32.000. Sigue siendo mucho más económico que comprar los de super, chicos, es impresionante lo que sale, un huevito que sale, tienen 20 gramos a veces. Exacto, tal cual. El de Kinder vendría a ser el que nosotros más o menos tendremos acá, el de 12 a 2.000, y allá está 8.000, y no tiene nada adentro. Así que conviene 100% encarregarle al taller protege. Todas figuritas, cosas de chocolate, como conejito adentro de los huevos. O sea, a ver, como la gente nos ayuda, nosotros también queremos brindarle, darle calidad y darle como un agradecimiento por todo lo que nos están brindando y saliendo, porque, bueno, es un momento difícil para todo el mundo, y a veces, en este momento, es como que preciso ayuda para salir, porque, bueno, los talleres de la zona tuvimos una reunión, fue en enero, y, bueno, los talleres de la zona no le están dando de comer a los chicos, solamente desayuno, o sea que están yendo de 8 a 12 o de 1 a 4. O sea, directamente erradicaron el almuerzo para los chicos. Totalmente, totalmente. Y es lo que queremos evitar lo más posible en este taller, obviamente. Exacto. Hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Pero, bueno, vamos a tratar de salir. Exacto. Lo vamos a lograr. Así que, bueno, ya saben, ¿desde cuándo podemos pedir los huevitos? ¿Desde cuándo ya podemos...? ¿Son por encargue? ¿Van a tener disponible? Las dos cosas. Por encargue, pueden pedir al teléfono de acá, 4-30-276 o 67-42-37, que es el teléfono. Y si no, bueno, acérquense y va a haber huevos hechos. Bien. Así que, y bueno, ven las maravillas que hacen las chicas. A mí decorar no me dejan porque soy un desastre. Hasta la decoración es impecable, así que, bueno, felicitaciones porque es un gran trabajo. Sabemos que lleva también mucho tiempo, mucho trabajo, de quienes hacen esto. Así que, bueno, felicitaciones. Y, bueno, ya saben, están todos invitados a... Ya somos parte del taller. Ya ustedes sí, ustedes son... Es una pata del taller. Así que, bueno, muchas gracias y, bueno, esperemos que pidan, que nosotros vamos a estar acá, esperando.